10 puntos y creo que me falta una Tengo que ver como avanzarse 3, 2, 1 Tengo que inclinarlo No me esperaba eso 2 puntos para mí Tengo que usar otro día Tengo que ir a la izquierda Y el otro aquí a la derecha Lo lanzan más suave para que se impulsen Con giro puente y toma el impulso Eso es ecualizar Pero claro, tienes que saber usarlo Porque si lo lanzas muy despacio y el opulente lo lanzas muy fuerte Lo puedes tocar ¿Listos? Válido Se palizan, se va con resistencia y se lo lleva Los dos frenaron igual Dos a uno va al contador El último combo que no han usado ¿Qué es? ¿No? 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 Quiero tomar el Tengo ¿Qué es? ¿Baja más? ¿Dejálo si llamas tú ahí? ¿Tú? 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 ¿Sí? Tiene buenos combos Pero te voy a decir una cosa Es flota Es flota Es flota ¿Por qué ahora es cuando le trapo? Porque Porque esta presiona el resorte Claro La valiente cuadra y es súper fácil Y es bueno Además Ahora cambiaste modo de resistencia Tu punta de resistencia Ah Tiene una presa el otro Pero se inclina mucho No creo que debió cambiarlo Porque su punta de resistencia Tiene un disco más baja El otro tiene una presa Pero se inclina Perdón Son modo alto Sí, le he visto dejarlo así Pero va bien, va bien Va bien Por la próxima Yo creo que ganaré Presta uno Pasa arriba Ahí Ahora pueden usar cualquiera De los dos que quedan Exceptuando el último Este no va Este no va Puedo usar cualquiera De los otros dos Ya A la cuenta de tres ¿Puedo cambiar el punta? Solamente aquí No puedes cambiarla Por el otro que ya tienes Eso ya está definido No se varía con otros puntos Sí Ya ¿Qué va a hacer? No voy a cambiar las cuentas ¿Cuál es el que tú quieras? ¿Esto? ¿Van a usar eso está definido? Ya Acuérdate que ese R No se me corta No se me corta R No te voy a equivocar con eso Ah, soy nuevo Vamos a sacarle poco Pero vas bien Dale, dale, vamos Dale, bien Dale, dale, αν Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vale me secualizan 4-1 para arriba puede remontar puede ocupar cualquiera de estos dos a la cuenta de 3 3-2-1 ah no estoy seguro No lo voy a poner fuera de casa, estoy seguro. No compieba algo de daño para nada. ¿Pero qué fue? ¿Dónde está Dani? ¿Se prepara Felipe, Sepúlveda y José? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde? ¿Está duro? ¿Puede que hay una estrella aquí? ¿Está girando la estrella? ¿Está girando? ¿Está girando? ¿Está girando? ¿Está girando? ¿Está girando? No sé. ¿Está girando? 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 ¡Pues tuуем! No, veinte. ¿Dónde está Mariano? ¡Sale, dale! ¡Sale, dale, macho! ¡Vamos, la noche o no! ¡Vamos, dale! ¡Vale! 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 ¡Futa, futa! ¡Futa, futa! ¡Ah! ¿Dónde se puede el robo de fiestas? ¡Uy! ¿Por qué lleva dos ceros? ¡Ay, dos discos ceros! ¡Dos discos ceros! ¡Dos discos ceros! ¡Concha! ¡Vaya, vamos! ¡¿Esto se lo suena?! ¡Oh no! ¡Soy legal! ¿No se pueden repetir los discos? ¡Ninguna pieza! ¡Ninguna pieza! ¡En realidad un disco solo! ¡Dos discos ceros! ¡Ay! ¡Una pregunta! ¡Hay! ¡Los tres dragos tienen el mismo! ¡Pero el color cambia! ¡Esto cuenta! ¡Y cuenta, no! ¡Sí! ¡Gracias!